He venido a confesarte que no te puedo olvidar He venido a desahogarme sin intención de molestar Quiero saber si tú también me extrañas tanto Quiero encontrar una razón para luchar Encadenada tus besos en tierra de nadie Un amor converso que muere en el aire Encadenada tu cuerpo en cielo prohibido Jugando con fuego quemé mi sentido Encadenada tu alcojo consumo mi vida A veces me ahogo sin ver la salida Encadenada tu mundo quisiera olvidarte Pero es tan profundo que me dejaste Encadenada Encadenada He buscado mil excusas Para borrarte de mi ser Si encontraste la manera Dime que tengo que hacer Pero no quiero continuar esta obsesión No quiero andar toda la vida en procesión Encadenada tus besos en tierra de nadie Un amor converso que muere en el aire Encadenada tu cuerpo en cielo prohibido Jugando con fuego quemé mi sentido Encadenada tu alcojo consumo mi vida A veces me ahogo sin ver la salida Encadenada tu mundo quisiera olvidarte Pero es tan profundo que me dejaste Encadenada Encadenada A tus besos y a tu cuerpo Encadenada Al deseo de tu piel Encadenada Al capricho de tu juego Encadenada A tu forma de querer Pero no quiero continuar esta obsesión No quiero andar toda la vida en procesión Encadenada A tus besos en tierra de nadie Un amor converso que muere en el aire Encadenada tu cuerpo en cielo prohibido Jugando con fuego quemé mi sentido Encadenada tu alcojo consumo mi vida A veces me ahogo sin ver la salida Encadenada tu mundo quisiera olvidarte Pero es tan profundo que me dejaste Encadenada Encadenada De ti Y ¡Gracias!